¡Mañana en Cinemanía! ¡Es tiempo de que el mejor agente secreto del mundo ponga a prueba sus habilidades! ¿Estará listo para la lucha o será el fin de nuestro héroe? ¡Es la manía de Max Steady contra el oscuro enemigo! ¡En Cinemanía! ¡Estrena mañana a las 17 solo por Cartoon Network! ¡Auspiciado por Mattel! ¡Gracias!